El consumo de alcohol, sin duda manejar o transitar por las calles de Lima se ha convertido pues en una de las actividades más estresantes, peligrosas y con graves consecuencias para la salud. Es importante, señalan un medio importante asumir una cultura preventiva, ¿no? Ya no tanto punitiva, sino más bien ver la prevención, ¿no? Sí, hace poco conversábamos justamente con Max de ese tema y a la conclusión, digamos, es que mientras que no haya el control adecuado cualquier norma, por más severa que sea, no va a dar resultados visibles, ¿no? Si es que uno como chofer sabe que si toma alcohol por encima del límite y coge su vehículo, va a ser capturado, va a ser detectado por la autoridad y va a ser sancionado, solo así se puede conseguir resultado, ¿no? Si no, si no sabe que no lo van a atrapar, no hay el suficiente control o en todo caso el Estado va a poder soltar la propinilla por ahí y pasar entonces así ninguna norma va a tener ningún resultado, ¿no? Porque las normas se cumplen siempre y cuando uno sepa que la sanción le va a caer si es que la infringe. Es cierto. Bueno, un estudio realizado por la Estrategia Sanitaria Nacional de Seguridad Vial y Cultura de Tránsito del Ministerio de Salud y la Municipalidad de Lima reveló que de 1.412 conductores involucrados en un accidente entre julio y diciembre del 2011 un 40% manejaba con cierto grado de alcohol 6% presentó un estado de debilidad por encima de un gramo por litro de sangre y un 94% por debajo del medio gramo por litro de sangre Eso es mínimo dos tragos, ¿no? Está entre un gramo de 2 y 4 Sí, porque es relativo de acuerdo al peso de la persona, al metabolismo incluso hasta el estado de ánimo, ¿no? Pero uno con dos o tres vasos de cerveza ya está por encima del límite permitido en realidad en nuestro país es bastante bajo, ¿no? Incluso en algunos estados de Estados Unidos es de 0,8 gramos por litro en algunos países es 1 en nuestro país en realidad es bastante bajo O sea, somos bastante exigentes en cuanto a la norma, al papel, a lo que está escrito Exacto Pero en cuanto a lo que se cumple, obviamente somos bastante más laxos de lo que dice el papel, ¿no? Bueno, lo cierto es que mi observación iba por el lado de que muchos consideran que es muy bajo que de todas maneras, pues uno puede tomar un trago sin sentir los efectos, ¿no? Sin verse impedidos, digamos, de manejar, que siempre hay reuniones, cuestiones sociales pero lo que da a entender estas cifras es que la gente está tomando con alcohol en la sangre, ¿no? No está siquiera cuidándose, ¿no? No, claro, no hay ningún tipo de control Incluso algunos vehículos, por ejemplo, en Europa ya la zona euro impone para los vehículos de transporte que haya es que vengan con el alcoholímetro ya, o el alcotés, como le llaman, ya incluido y el chofer tiene que pasar primero al alcotés, si no el vehículo no enciende Sí, pues, bueno, para aquellos que nos escuchan, porque a esta hora sé que nos escuchan muchos taxis y mucha gente que está volviendo de la casa, en fin, o se está trasladando de un lado a otro Debe saber que el alcohol, aunque sea en pocas cantidades, produce en la persona excitación y sobreestimación sensorial de sus propias capacidades Disminuye la capacidad para reaccionar ante un peligro inesperado, ¿no? Las reacciones, los reflejos, en fin, reduce la agudeza visual, la tensión y los reflejos Aumenta la sensibilidad al deslumbramiento y su habilidad para calcular distancias además de otras habilidades fundamentales para la conducción de un auto Un auto, pues, finalmente se convierte en un arma mortal, ¿no? Y eso también hay que tenerlo en cuenta Sí, algunos especialistas dicen, incluso, desde el primer sorbo del alcohol uno ya empieza a tener efectos, son mínimos, casi imperceptibles, pero ya empieza a tenerlos Conforme aumentando lo que uno va bebiendo, obviamente, este grado se va aumentando Por eso en algunos países como Japón es cero la tolerancia Tomás no maneja En algún momento también, ¿no? Pero claro, ahí con un caramelo de... Acá, acá lo es... Acá el caramelo de licor... Claro Ya estarías en problemas En problemas, ¿no? Entonces... Acá la tolerancia también es cero para el transporte público Para el transporte público, sí Bueno, algunos datos así, ya, para finalizar este comentario 0,5 gramos, perdón, de alcohol en la sangre equivale a 3 vasos de cerveza o 2 copas de vino Y es el límite permitido a nivel de conductores particulares Bueno, eso de acuerdo con el metabolismo, ¿no? Claro, claro No es una tabla exacta, pero por ahí va en promedio 0,25 es el límite para los choferes de transporte público Lógico, pues, lo mejor es cero alcohol, ¿no? Si vas a transportar... Pero debería ser cero Debería, ¿no? Porque nadie va con unas copillas a la chamba, ¿no? Bueno, 56% de accidentes por hebridad de conductor a nivel nacional se han producido entre Lima, 45% y Arequipa, 11%, más de la mitad 48% de los accidentes producidos en la región huancabelica se deben a hebridad de conductor En otras 5 regiones superan el 20% del total de accidentes Y el costo anual por rehabilitación a causa de una discapacidad permanente por accidentes de tránsito suma 159.791.600 dólares A veces a la gente hay que hablarle con cifras ¿Cuánto te cuesta? ¿Cuánto te cuesta? Y también cuánto te dura el problema, ¿no? Por cierto, ¿ah? Porque el castigo... Esa sería la juerga más cara de tu vida El castigo, por si manejas en estado de ebridad, ¿es? ¿Cuánto? ¿Cuántos meses? ¿Son un año de licencia? Un año sin licencia, cuando no has ocasionado ningún tipo de accidente Si lo ocasionas son 3 años de suspensión Las multas son 1.800 soles Y además de que te denuncian penalmente, ¿no? Llevas un proceso penal que también tiene una carga económica Porque hay una reparación también que la fiscalía te impone Así que la cosa sale cara y es todo un problema Es un horroroso, ¿no? Exactamente Bueno, ya saben entonces... Tienes que sacar tu rebete de nuevo No solamente Después de... De nuevo, hacer todo el proceso Todo el proceso como si lo sacaras por primera vez Entonces, cuiden su vida, cuiden la vida de los demás Cuiden su bolsillo también y su tiempo Estaba revisando en un diario, Juan Carlos Mañana, por cierto, se ha anunciado una huelga de los maestros del SUTEC Una huelga indefinida Ya hoy Patrizia Salas ha dicho que no tiene sentido Cuando se está debatiendo la reforma magisterial en el Congreso Yo le doy la razón Juan Jiménez, también el jefe de gabinete, ha señalado Prácticamente lo mismo no tiene sentido Para toda la opinión pública, poner en stand-by la ley de carrera pública magisterial Había sido un triunfo del SUTEC Porque era un pedido Exacto, lo logró Lo logró hacer eso, igualito te vas a la huelga Tan es así que Patrizia Salas ha reconocido, Juan Carlos Que ella ha sido muy permisible, ella ha estado siempre dialogando Y incluso ha habido otros espacios que en otros gobiernos no había para los maestros Ojo, en el gobierno de Alán García los tenían ahí en regla Si cualquier cosa querían hacer huelga, bueno, contrato a otros y se acabó El gobierno de Antumala ha sido muy democrático, si cabe la palabra Y les ha dado más espacio incluso de los que muchos consideran deben tener ¿Por qué? Porque no es normal que en un país los sindicatos participen en la elaboración de una ley Que va más bien a evaluarlos, que va a supervisar su trabajo en fin Si, pues suena como una traición Te doy, te concedo, te abro espacios Igualito me clavas el puñal Ahora, ¿quién maneja el magisterio? Patria Roja Y Patria Roja parece que maneja el país y maneja las protestas Está involucrada, por cierto, maneja un montón de dinero de los educadores Pero también está detrás de todas las protestas en el país En los diferentes conflictos que se han desarrollado Pero lo que sí yo debo reconocer Un diario hacía referencia a eso que tú dices Con toda la plata que entra por la derrama Tiene mucho poder económico que parecería En parte se está utilizando justamente Para este tipo de movilizaciones y organización Y tiene un capital ahí Y por eso Juan Manuel quiere también ganar un espacio Pero a lo que iba, a lo que sí debo reconocer Porque yo recuerdo haber escuchado a la ministra Salas Ella dijo, Juan Carlos, no sé si tú recuerdas No hay necesidad de que O sea, no vamos a esperar a que se apruebe el proyecto De ley de reforma magisterial En ese momento se llamaba Ley de carrera docente, me parece Para subir los sueldos Y ahora ha cambiado de discurso Ahora dice que va a esperar primero a que se apruebe Y esto puede pasar, puede tardar uno, dos, tres meses más Los maestros parece que no están dispuestos a esperar Pero, de todas maneras Te decía, hay un cuadro interesante En un medio local Que habla sobre las remuneraciones Y ojo, porque se habla que En mínimo van a recibir 100 soles Claro, el nivel más bajo Y la menor cantidad de horas trabajadas Antes, en la ley del profesorado Para que tengan una idea En el nivel 1 Y con 24 horas trabajadas Se ganaba 1177 soles Ahora, en el nivel 1 En 24 horas trabajadas también Se va a ganar 1293 soles Es decir, 116 soles más Si uno está en el nivel 1 Y, digamos, trabaja el mínimo de horas Porque puedes trabajar 30 o 40 horas Pero en el nivel 5 Fíjense, de 40 horas Ganaban 1.369 Hoy en día O después de la aprobación de esta nueva ley Se va a ganar 3.731 Ojo, ahí estamos hablando ya Por lo menos de 2.400 soles más Pero los maestros pueden llegar al nivel 8 Que no había antes Y con 40 horas, que es el máximo Pueden llegar a ganar 5.183 soles Así es que es un aumento Y es un sueldo considerable Nada despreciable Nada despreciable Para el sector público Ningún docente va a recibir menos de 100 soles Y dos tercios de la remuneración íntegra mensual Es pensionable Ahora bien La ministra ha dicho que El aumento se dará en el periodo 2012-2013 Cuando entre en vigencia la nueva norma Mientras que desde el año 2014 Se otorgarán las asignaciones económicas especiales A partir del 2015 Se desarrollarán los procesos de ascenso Al que podrán postular los docentes En el nuevo escalafón magisterial Con lo que podrán mejorar su condición salarial y laboral Pero como esta norma incide Juan Carlos en la meritocracia No crean que tampoco se la van a llevar tan fácil Va a haber un proceso de reubicación Porque si tú estabas en un nivel 4 No vas a pasar al nivel 1 Directamente Pero si va a haber Más bien una evaluación Que garantice la transparencia Y la idoneidad en la selección De los maestros No va a haber entonces una evaluación A fin de que aquellos que se encuentran En niveles superiores al primero No pasen directamente al nivel 1 De la nueva ley de reforma Además tiene que haber un recomodo Porque habían 5 niveles antes Ahora va a haber 8 Obviamente tiene que haber Algún tipo de evaluación Para ver en donde queda El quinto nivel no va a pasar Al quinto nivel de frente Tampoco va a pasar al 1 Pero va a entrar una evaluación Y ahí se va a ver La meritocracia de la cual De tanto se hablaba Importante Reflexión final Para ir a la primera pausa Ya teniendo la información Es bueno Porque antes se hablaba de supuestos Pero también la culpa Para tú Para tú ¿Qué es lo que se hablaba de supuestos ¿Qué es lo que se hablaba de supuestos